Los restos de Edgar Pastor Pérez, de 19 años, quien murió de forma violenta en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fueron inhumados en San Francisco, la Unión Quetzaltenango. Familiares lamentaron el deceso de Pastor y exigieron que autoridades estadounidenses den con el paradero del responsable, pues la víctima era trabajadora y su aporte era fundamental para la economía de la familia. Añadieron que ellos se enterraron del trágico hecho por medio de familiares que están en el referido país.